Llega el verano tradicionalmente esperado por los jóvenes para conseguir tal vez su primer trabajo. ¿Cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez, gracias por acompañarnos. Sin embargo, todo parece indicar que la oferta laboral para los muchachos será escasa, pero no inexistente. Conozcamos los detalles de la información y a Oscar Machado nos acompaña para decirnos si están contratando a menores de edad. Así es, hola, muy buenas tardes. Precisamente nos encontramos afuera de un restaurante de comida rápida, una de las industrias que más contrata a los adolescentes, sobre todo en la temporada de vacaciones. Aunque todavía no cumple los 18 años y le falta un año para graduarse de la preparatoria, Evelyn Palacios ya anda en busca de empleo. Pues mi papá ahorita a veces no tiene trabajo, entonces a eso ocupamos dinero, entonces con este dinero que yo estoy ahorrando, eso lo puedo tener para él. Aparte, Evelyn planea ir a la universidad, lo que hoy no dudó en asistir a una feria de trabajo para adolescentes, auspiciada por la División de Fuerza Laboral del Ayuntamiento de la Ciudad de San Diego. El Concilio de San Diego invertirá 200 mil dólares en un programa que incentiva a las compañías a reclutar jóvenes y a entrenarlos para futuros empleos, dijo uno de sus concejales. Y como prueba, 17 empleadores quedaron presente en la feria, incluyendo la Patrulla Fronteriza, Jack in the Box y el Zoológico de San Diego. Nada más estoy dando información de cómo ir a la Borintener y aplicar para posiciones. Desgraciadamente ya es un poco, no es tarde nunca, ¿verdad? Pero normalmente los empresarios empiezan a contratar en el mes de abril para prepararlos a los jóvenes en el mes de mayo para que cuando ya salgan de la escuela en junio ya estén trabajando. De acuerdo al Departamento de Desarrollo de Empleo, los jóvenes deben empezar a buscar trabajo dos meses antes del verano o de la temporada navideña para que no se les dificulte tanto. Sí, a veces no, dicen que te van a hablar, pero no te hablan. El Departamento de Desarrollo de Empleo estima que un 50% de los adolescentes recién egresados de la preparatoria no tienen trabajo, pero de ese 50% que sí tiene un empleo temporal o de medio tiempo, un 30% se queda de manera permanente o por un buen rato con una compañía en particular. Todo lo que es ventas en tiendas, en lugares de comida. Y a pesar que hay muchos recursos disponibles en el Internet, el Departamento de Desarrollo de Empleo recomienda a los jóvenes que la mejor forma de conseguir un trabajo es presentarse en persona ante el empleador. Reportando para Noticias Univision San Diego, Yaosca Machado. Un útil consejo, gracias Yaosca.